Les anticipamos, nueve serán los estrenos de mañana. Vamos a ver ahora uno de ellos, El significado del amor, uno de los más atractivos. Una película francesa estrenada a principios de este año y que además ha batido récord de venta de entradas precisamente en ese país. Y que tiene dos protagonistas casi excluyentes. Por un lado, ahí la tenés a esa joven llamada Baya Benhamud, descendiente de argelinos, gente de argelinos. Muchas gracias, Rulo, de argelinos, por eso hace Visión 7 Internacional. Descendiente de argelinos, francés, siempre más fácil, si los gentilicios a veces se complican. Y por otro lado, se me acaban las cintas, así que sigo solo. Y por otro lado, ese cuarentón que está al lado, que es un biólogo forense, una unión de dos personas realmente muy diferentes. Porque él es un tipo muy serio y circunspecto y ella hace años que ha decidido que su vida tiene que estar dedicada a convencer a gente de derecha, llama a todo el mundo fascistas, a convertirse ideológicamente. ¿Y cómo lo hace? Haciendo el amor y no la guerra. Sí, efectivamente, esta mujer se dedica permanentemente a acostarse y a tener relaciones sexuales con todo aquel de derecha que ella encuentre que quiere cambiar. No me mire así, Juan Carlos. De hecho de izquierda. Usted no es de derecha, así que quédese afuera. Ah, no, 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 para nada. Por otro lado, entonces, van a estar hablando de discriminación racial, de discriminación hasta por países, por religión, por la que a usted se le ocurra. Temas muy serios, pero tocados en formato de comedia y además con una personalidad muy particular como la de esta chica. Un estreno interesante para aquellos que se animen a ver una película diferente, se llama El significado del amor.